¡Hola amigos de TCK Tech! ¿Cómo están? Como muchos de ustedes sabrán, el día de ayer se estuvo desarrollando un pequeño evento de Apple, enfocado en la educación. Y en esta ocasión les traigo todos los detalles acerca de este, así que vamos a comenzar. Bueno gente, muchos de nosotros teníamos la expectativa de que Apple en este evento iba a lanzar varios productos. Entre estos pensamos que iba a lanzar una nueva computadora, pero solo lanzó una nueva iPad, como la llaman ahora la iPad 2018, la cual es compatible con el Apple Pen o Apple Pencil. Y a lo que llamó mucho la atención es que Apple la lanzó a un precio bien rebajado, que son $329 dólares o $330. Y para los estudiantes va a tener un 15% de descuento, en donde la podrían encontrar a un precio de $299 dólares, o sea, unos $300 dólares, dándole a la compañía una rebaja de $30 dólares. Y hablando un poco de las características técnicas de esta iPad, esta cuenta con una pantalla de 9,7 pulgadas y también trae el procesador A10 Fusion, que es el que trajo en su tiempo el iPhone 7 Plus. También trae 2 GB de memoria RAM y también 32 GB de almacenamiento interno. Esta iPad también cuenta con Touch ID para poder desbloquear el dispositivo y viene con la versión de iOS 11. Ya hablando acerca de la cámara de esta iPad, esta cuenta con una cámara principal de 8 megapíxeles. Y ya hablando acerca de la cámara frontal, o como la llama Apple, la cámara de FaceTime, esta cuenta con 5 megapíxeles. Y ya hablando acerca de uno de los puntos más importantes de esta iPad, que es la batería. Esta batería es de 32,4 vatios y nos ofrece 10 horas de autonomía. Uno de los puntos que más me llamó la atención de esta Keynote es que Apple, luego de haber lanzado esta nueva iPad, dio a conocer de que en la Play Store vamos a contar con alrededor de 200,000 aplicaciones enfocadas en la educación. Y bueno gente, esas fueron las principales novedades que Apple presentó el día de ayer en su Keynote. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y también me gustaría que dejaras aquí debajo qué opinas tú acerca de esta nueva iPad y también las nuevas aplicaciones. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech. Pero ya se acabó el guiado.